¡Voy! 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 Y arriba los borrachos también, oiga. ¡Ay, ay, ay! Otra vez que los borrachos se andan acá también, oiga. ¡Voy! 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 Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ya me dolió la rakia, oiga ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que empiece a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que empiece a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Como me duele! ¡Como me duele! ¡Como me duele! ¡Que empiece a bailar! ¡Bueno, por ti! ¡Sí, señora, banda! ¡Que empiece a bailar! ¡Como me duele! ¡Como me duele! ¡Como me duele! ¡Comпервán! ¡Que empiece a bailar! ¡Qué empiece a la significación! Música